Mayorga no regresará a puesto clave de la auditoría. El gobierno da espaldarazo a Chávez para que se dictaminen las cuentas públicas del 2016 de una vez. La ciudad sigue a media luz, le diremos por qué. Los empresarios de la zona industrial toman la iniciativa con el proyecto de movilidad urbana. Denuncian otra vez a los agiotistas extranjeros que azotan San Luis. Y en la política preelectoral hay reglas ya para el registro de alianzas de partidos. Que tengan el mejor fin de semana, soy Jesús Aguilar. Gracias por estar en la multiplataforma. Esto es Antena Noticias. Fíjese que en la reconstrucción de lo que quedó de la Auditoría Superior del Estado después de la explosión de la ecuación corrupta, uno de los puntos clave era renovar al titular de la unidad de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la posición que revisa los dictámenes que generan los auditores. Es importantísimo. Ya después de que lo revisa, se lo llevan al Congreso, los diputados lo ven, lo checan y dicen la cuenta pública se aprobó o se reprobó o estas son las observaciones finales. El tema tomó otro carisma cuando quisieron rescatar del olvido a Héctor Mayorga Delgado, que ya había sido contralor general del Estado y auditor superior y que no dio así usted que diga, qué bárbaro, qué buenas cuentas, pues no. Pues resulta que ayer la Comisión de Vigilancia debería de haberlo postulado formalmente, pero se les cayó la posibilidad porque no hubo consenso. En la sesión ordinaria del Congreso, de plano, no la pudieron subir para votarse. Es necesario que se presente alguien limpio y ajeno a intereses previos para que la reconstrucción de la auditoría y de la credibilidad de las instituciones en San Luis vaya en serio. Y el otro tema ligado, fíjese que ayer le platicábamos como Fernando Chávez, presidente de la mesa directiva, se oponía a la voz de algunos de sus compañeros que aventaban la revisión de las cuentas pendientes, que justamente quedaron así después de la explosión de la ecuación corrupta, hasta después de las elecciones. Pero resulta que Alejandro Leal, el secretario general de gobierno, ya habló fuerte sobre el tema. El secretario general de gobierno dijo que esta reapertura de cuentas públicas no interfiere en el proceso electoral. Dijo textual, yo coincido con el presidente del Congreso, Fernando Chávez Méndez, y sus medidas de apremio para que la Comisión Legislativa revise de nueva cuenta los informes de cuentas públicas municipales, ahora que se las envió el despacho contable externo, después del proceso de revisión que ellos hicieron. No hay lugar a que exista un riesgo de contaminación con aspectos político-electorales. Y en otros asuntos, a más de seis temas de que el tema PANAVI bajó de intensidad porque no se aprobó finalmente que les incrementaran el pago a partir de una gestión que estuvieron haciendo, el asunto tiene otro carisma porque la ciudad ni para atrás ni para adelante. La regidora del Ayuntamiento, Marcela Zapata, dijo que la problemática del alumbrado va en aumento por el tema de la inseguridad. Además, hoy por hoy se ven puntos de la ciudad en temas muy complicados de delincuencia por falta de alumbrado público. Marcela Zapata dijo que la empresa PANAVI sigue trabajando, simplemente porque no ha llegado al cabildo la solicitud de cancelación. Dice que en el estudio que han logrado hay 15 mil lámparas sin luz, como dice la canción, en la ciudad de San Luis Potosí. Y en más temas urbanos, la grave problemática de la movilidad urbana, específicamente entre la zona industrial y los puntos de la ciudad en las horas pico, se está atendiendo por lo pronto en iniciativa de la unión de usuarios de la zona industrial. Ellos junto a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentaron ayer un plan maestro de movilidad. Tendrá ajustes de horario formales, una aplicación móvil, una app para ofrecer rutas óptimas y la integrarán 520 empresas de la zona industrial en tres áreas diferentes para que los horarios de entrada y salida por área se difieran y pueda implementarse mejor. Ya para cerrar este bloque de problemáticas urbanas, le platico que el diputado Sergio Desfasiux volvió a llamar la atención de las autoridades sobre el tema de los agiotistas extranjeros que abusan de los potosinos. Desfasiux afirmó que al momento hay 30 familias que han sido despojadas de sus bienes y pertenencias por órdenes de embargo, giradas por jueces, por no haber pagado los intereses de hasta un 10% mensual y 6% adicional por retraso. Ya hay una suerte de cártel de agiotistas. Dicen que algunos son colombianos, otros centroamericanos. Lo que también se pudo confirmar el día de ayer fue que la Procuraduría General de Justicia pudo cumplimentar tres órdenes de aprehensión en contra de dos hombres y una mujer que al parecer son los autores del asesinato de los tres policías ministeriales que sucedió el jueves pasado, jueves 8 de febrero. José Manuel, Omar Lino e Isabel Bernice. Fíjense, los primeros, José Manuel y Omar Lino, se desempeñaron en algún momento como policías municipales de soledad y de la capital. Pudieron haber también participado en otros actos delictivos de alto impacto ocurridos recientemente. Ya para cerrar este bloque de información en temas político-electorales, el CEPAC puso ya fechas y los plazos para las alianzas partidistas. Fíjense, los partidos que van juntos a postular candidatos a diputados de mayoría relativa tendrán que presentarse del 18 al 23 de febrero. Para los ayuntamientos, del 25 de febrero al 2 de marzo. Estos y dos o más partidos, ojo, dos o más partidos sin mediar coalición, se presentan con candidaturas en alianza partidaria. Y ya para finalizar, les platicamos que ayer ya entrada la noche, Javier Azuara, pues ya sorprendió a todos porque él había dicho que se quedaba y que era parte del proceso. Y no, como todos, va a buscar una posición en las próximas elecciones. Renunció a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN. Por los requisitos que se exigen, pues ya se separó del cargo. Dijo que, pues que lo invitaron. O sea, que él no fue, que lo invitaron. Y pues la licencia dice que representa un apego a los estatutos del PAN para competir en igual de condiciones con otros aspirantes. Así las cosas. Manténgase pendiente de la multiplataforma. Tenemos boletos para el partido del Atlético de San Luis contra los Toros de Celaya. No nos fue muy bien contra el Celaya en Copa, pero esperemos la revancha ahora que visitan el Alfonso Lastras. Ya goleó por primera vez el San Luis en estos días últimos al New York City, que vino en partido amistoso. Ojalá se vea un buen partido hoy por la noche. Los invitamos a que estén atentos en nuestra multiplataforma. Al nombre de este equipo, gracias. Buen fin de semana. Nos vemos aquí en Lunes. Gracias. 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 Gracias.